Caluco, digamos que si dentro de usted que hay disalto, déjame entrar gratis Ah, eso es bueno para la gente local No, para un dólar, nada más No, un dólar Vale, entonces Para qué sirve ese dólar Para mantener el lugar limpio Vale, entonces de aquí comienza ya la pista de los juegos extremos Mire, mire Rojo y azul Vaya, mire, ese es lo que se puede pasar al otro lado Equipo rojo y azul Rojo y azul Así va a ver, así va a ver, cabal Yo tengo el mismo equipo No, no, no No, porque te estorban ya como hadas Y luego continúa todo esto, va a ser la pista de, ¿qué se puede llamar? La pista de, la pista de combate Papi, papi pa Sócame el corazón, ¿cómo cuando veo esto? Guau que te emocionaba Imagínate Y después una pista de motos allá No me gustan ¿Dónde? Cama, mire, mi papi no me pasó, mire Papi de la Nayeli ¿Cómo es papi? Háganse responsable de ella ¿Cuál de los dos papis? Mi papi, papi mismo Yo de ahí papi así no tengo Aquí está bueno pasar Si no voy a la escuela mañana Ay, vea usted cámara Porque Ahí tienes que hablar muy seriamente con tu madrina Para que quieres estar aquí va Mira, una cosa es que pidas permiso Que todavía estás a tiempo Y decirle voy a reponer lo que falte Le prometo maestro, profesor Que me voy a poner al día en esta semana Que voy a tener libre Sí, que le pide permiso al profesor Que no falte Porque no me lo ha hecho la portada Así como Imagínate ¿Vos no lo has hecho todavía? Así como el Sancti Va a vivir responsable del trabajo Sí Aviso, dijo Ahora voy a estar pensando Me la trae No voy a llegar No vino Ya va a caer pues Por la pintura quizás Últimamente está agarrando igualito que la pona Pues sí, pero se queda casi Casi es como sin respiración No, no vaya a ser que hoy nos creemos la pata Mañana es el juego ya Aguarde que siempre que va a decir un reto Alguien se quiebra Así que bueno Nos fregamos mañana y el domingo Ajá Y así que Y a vos jamás te vuelvo a hacer caso Es un reto Es cosas que diga Julio Yo ya vivo quebrar la pata Para que vea que no necesitás Que diga Julio Hagan esto No, eso Ah, ya quedó de frío No, ya No me la voy a la piscina Era Chiclini nos habla Como una gran creidota Sí Ah, vaya Entonces seguimos acá Ah, aquí tenemos el primero Este Por cierto Hablando de lo que Lo que estábamos hablando Ajá De que esto va a quedar Así bien bonito Como para dejarlo Ajá ¿Creen ustedes que pueden dejar Esos lazos para que estén ahí? Sí Sería bueno Sería bonito Y que esté listo para Cuando venga a subir Sí Y que pasen eso pues Es que da otro planta Ya con los lazos ahí Para los retos Para los juegos Mira este otro La escalera aquí ya puesta también Para poder subir Fíjense que sí Porque ¿sabes qué? Cuando han venido suscriptores aquí Que los hemos traído aquí a la presa Incluso Ah, los calones Entonces dicen Nayeli me dijeron Esa vez Quiero comprobar Que sintieron ustedes Pasar ahí Y toda la cosa Con equilibrio Y le hicieron así Y se subieron Entonces prueban las cosas Ajá, exacto ¿Y los lazos están buenos Cuando usted pone retos? El primero que pasa el reto Sí, por eso Sirven para retos también ¿Y si viene todo el rey? ¿Por ejemplo un rey? ¿Manda? Eso sí está Arde la mano No, pero después de tanto Que estemos acá jugando Y todo esto Si queda Por ejemplo Le aseguro que después Vamos a echar callos Y después como que nada Vamos a pasar esto El primero que se vaya A pasar aquel palo Así Los escalones Sin manchar el palo Es que este palo no vaya a la red Es que va a manchar el palo ahí No, es que sin mancharlo Fue el requisito Que le puse Sin manchar el palo Liso ¿Y cómo? Se va a llenar de lodo Rojo y azul Uno azul Uno rojo Ajá, uno azul Uno rojo Sin manchar el palo ¿Qué pasa a la norma? ¿La norma quiere pasar? Es que ya vamos a pasar todos Y ya vamos a hacer el intento Todos Ahí va a ver Y luego vamos al mero, mero, mero El que El que El más extremo No el más extremo Pero Fuerza, fuerza El que O sea Aquí tienes que tener aguante No van a hacer fuerza El que es el top El más bonito Este Este Cabal El que Más llamativo Cabal El que Ha costado más Realizarlo Aquí hay una gran pila Grande Como de Siete metros Por tres Y algo Seis y algo Por tres Y algo Y luego pusimos eso acá Porque aquí tenemos que pasar por arriba Por arriba Y la idea es caer No, la idea es pasar La idea es pasar Es que ya el que cae es porque es arruinado Ajá Para el que cae va a caer bien alineado ¿Cómo? ¿Por qué? Porque hay unos grandes chipopotas así de piedra Pero no, así que te van a fregarme Si está aguadito la piedrita pequeña Ah, ya tenemos listos todo Hasta eso Tenemos listos ¿Qué hagas el desbraciado? ¿Por qué eso no lo probó ayer? ¿Qué hagas el desbraciado? Ahí está la prueba ¿Qué hagas el desbraciado? ¿Qué hagas el desbraciado? Ahí llamo la prueba Si son de agua Ajá Él dijo que ahora hicimos un ejercicio extremo va Doliente los brazos Este no hizo ahora No escuché lo que le dijo Javier ¿Qué dijo? Le dijo Queremos comprobar si son de carne o de agua O sea, los músculos Yo también yo opino que son de agua Ahora está más fácil porque está hasta la escalerita para sostenerte Yo ni así alcanzo Te dejaste llorar tanto, hombre Si no te vamos a mandar al diablo para que lo hagas ¿Qué dice? ¿Se lo paso o no lo paso? Sí, lo paso Se lo paso, mire Eso va a ser más fácil Ahí estaba más grueso Ahora que pase el otro Y ese no pesa mucho Hoy va Armando Hoy Chugar Quiero ver yo ayer No lo demostró Armando, Chugar Armando Armando No, porque aquí es seguro Eso es agua con tierra No te vas a lastimar Se cae aquí con acostada Pum, la espalda No va a estar seguro para mañana Es que para ver si mañana no creas que te vas a sentir ya con las manos nuevas Y no te va a doler No me va a doler mucho En cambio ahora no fue Me guindé a este lazo y lo montaba Vaya, no, Chugar ¿Es que ande? ¿Es que ande? ¿Es que se enciende? ¿No es lo mismo que ayer? ¿No es lo mismo que ayer? Es que el diablo El diablo lo pasa El diablo lo pasa Yo no lo paso Yo no lo paso Aquí gente Voy a ir en el envenado Dije que van a alcanzar ¿Anda a gustar el diablo? Sí Nada que ver como ayer Ayer bien rápido, Luis Ahorita Es que va bien Sabes la verdad Mañana el dolor ya va a ser leve Pero la norma Me da risa Que ayer dijo No, yo no lo paso Y como quieras ver Venga, Chugar Míralo Míralo, abuela mía Dale Chugar Dale Chugar Chugar, dale pues Chugar, dale pues Dale pa' ti Vamos Venga, ve a la Don Jeta, Don Pei Don Jeta Don Pei, ya te sacaría Don Jeta Dale pa' Chugar Dale Chugar Eso, Don Pei Venga, ve a la Don Jeta Tengo que esta A ver, ya cuando ya pasó Porque es muy bocón pues Ajá, ajá Mucho y no sonado Díganme Y yo, lo menos que yo No hablo y no hago nada O sea, se refieren que la Chugar a veces dice No, 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 está fácil A eso se refieren Dale Chugar 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 Dele Chugar Dale Chugar Es que ahorita tiene miedo Un poquito espesor va a ganar ahorita Y después abajo le va a la panza Ajá Dele papi, dale, dele Esa papi, dele Dale Dale Chugar Dale papi Dale Chugar ¿Quiere que lo enseñe yo? Quiere pues que ve Si la logra pasar Chugar Don Pei Ayer no estaba ¿Qué? Dale Chugar Y para Venga Y si Venga Bien Bien Si se subió Esa Chugar Fue la Chugar ¿Qué es la Chugar? No, 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 no ¿Qué es la Chugar? No, no, no Traigaselo, traigaselo ¿Qué opinas? No tienes que empezar Chugar Dale Chugar Dale papi Dale Chugar Dale dos peitas Dárselo Ayer te di la solicera Yo te imagino la bendición La bendición que le dijo Chugar Chugar Un video entero papi Nada Es Es Huela Huela Dos yoniques Huela Chugar Chugar Don Jeta Don Jeta Don Jeta De regreso De regreso De regreso De regreso papi Dale pues Dale pues papi Ahí, ahí, ahí Ahí está Todavía está Ah no Huela Huela Dele papi Dale Dale Dele papi Dele papi Dele Dele, dale, dale Dele Dele Dele, dale Dele, dale Dele 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 Gracias.